¡Holi! Yo soy Yarni y bienvenidos a mi canal. Como veis por el título os traigo una mini reseña de tres tomos únicos que publicó hace relativamente poco Milky Way ediciones. Estas obras son All Nylon, Restart con Back Home y Twilight of Focus. Os voy a hacer una mini reseña de cada uno de los tres tomos y en la línea de tiempo de este vídeo, igual que en la descripción, podréis ver cuándo empieza cada una de mis opiniones de cada uno de ellos. Por si hay alguna reseña que queréis ver concretamente o por si preferís verlo todo de seguido. Así que no me voy a enrollar más y voy a empezar de la misma forma en la que se publicó, que es como lo he nombrado al principio. Noboru no tiene muy claro que le gusten las chicas, por lo que al comentarle estas dudas a sus amigos, estos le animan a acercarse a Yagi, un chico que se rumorea que es gay. Tras un encuentro un tanto desafortunado, llegan al acuerdo de mantener relaciones sexuales para descubrir la identidad sexual de Noboru. Pero a medida que se dan los encuentros, Noboru se da cuenta de que necesita algo más de la relación. Este tomo único es muy interesante por esa idea que nos presenta de que el protagonista quiere buscar su sexualidad. O sea, sí, mediante tener una relación con un hombre, se da cuenta de si de verdad le gustan. Pero la verdad es que todo se queda ahí, en lo que podría haber sido esta historia. Y eso es lo que más me ha decepcionado del tomo. Y es que Muno nos presenta una historia en la sinopsis en la que parece que vamos a ver a estos dos personajes como fue y amigos buscando su identidad sexual. Aprovechando cada momento que tengan para poder descubrir si de verdad es Noboru gay o no. Pero pasan muy por encima sobre todos estos temas. No vemos casi cómo se produce esa relación que tienen ellos que al final solamente van a lo que van y no tienen ningún otro tipo de relación. Sino que nos lo comenta muy brevemente para pasar rápido a los sentimientos que irán surgiendo entre los personajes. He de decir que sí que me gusta cómo luego ellos van diciendo lo que sienten el uno por el otro. Y es normal cómo al final tienen esos sentimientos. Pero siento que está explicado todo de manera muy deprisa. Y no es porque sea un tomo único, ¿vale? Yo he leído otros tomos en los que se presentan ideas parecidas o ideas que se tienen que concebir más. Y les da tiempo a poder explicarlo todo para que surjan esos sentimientos. Pero como digo, este caso es como que nos los muestran. Tampoco terminas de creerte del todo que ellos hablen tanto para que surjan esos sentimientos. Pero bueno, son súper monos, son muy cookies. Y la verdad es que poco a poco ver cómo van cambiando, cómo evolucionan. Cómo Noboru ya no es tan tímido como nos lo presentan al principio. Sino que quiere hacer más cosas y quiere ir mostrando sus sentimientos. Y que Yagi no es tan serio, ni tan frío, ni tan pillín como creíamos que era al principio. Pues me gustó esa parte en la que pues fueron siendo más naturales el uno con el otro. Y vemos cómo al final entre ellos surge algo. Pero como digo, me sentí un poco estafadilla con cómo han desaprovechado la idea de que podría haber sido esto mucho más divertido, más diferente, que ellos empezaran de verdad con una historia de descubriendo su sexualidad, de follamigos, de... Más fuego, vamos, más fuego le faltaba a esta historia. Fue muy corto, todo pasa muy rápido. Y siento que podría haber sido mejor que la desaprovecharon bastante la historia. Y que a lo mejor con un capítulo más, con dos capítulos más, podría haberse desarrollado todo mejor. Incluso creo que la historia, la trama en sí, cómo nos presenta a los personajes, cómo nos dice todos los problemas que tienen ellos del pasado para que hayan llegado a este punto y todo eso. Creo que nos lo podría haber presentado mejor en dos tomos. Haber explotado un poco más la historia de los personajes y que fuera todo más creíble. Creo que sí que reconozco que la historia no es mala, ¿vale? Es disfrutable, es muy entretenida, se lee muy rápido. Tienen unas escenas entre ellos dos muy bonitas, pero podría haber sido muchísimo mejor con la trama que tiene detrás, con esa sinopsis, con ese comienzo de historia. Podría haber sido un manga mucho mejor, que explotara muchísimo más, pero se quedó en algo que entretiene y poco más. Mitsuomi ha vuelto a su pueblo natal después de haber sido despedido y allí conoce a Yamato, un chico de su edad que fue adoptado por el señor Kumai, su vecino. Entre ellos empezará a surgir una extraña amistad que poco a poco se irá tornando a más, sobre todo cuando se den cuenta de que son el pilar emocional del otro. He de reconocer, antes de empezar a comentaros mi opinión, que este tomo me ha parecido la cosa más bonita que yo he leído este año. Me ha llenado el corazón de amor. Una de las cosas que más me gusta de esta historia es lo sencilla que es, y es que vamos a ver cómo poco a poco estos dos personajes van a ir forjando una amistad. Ahora veremos cómo van transcurriendo sus días y cómo todo parece tan sencillo, tan normal, pero en verdad cada uno de ellos está luchando con sus propios problemas internos. Mitsuomi es un personaje con un carácter muy fuerte, nunca ha querido trabajar para el negocio familiar y ahora mismo se ve encerrado de nuevo en su pueblo. Él quiere cambiar, quiere ser una persona totalmente diferente, quiere poder evolucionar como persona y tener un propósito nuevo en la vida. Y por otro lado nos encontramos con Yamato, un personaje que siempre está sonriendo, que es súper risueño, que es adorable y que parece que no tiene ningún tipo de preocupación. Pero en verdad sí que los tiene. Es un personaje que tiene muchísimo miedo a su pasado, a todo el tiempo que tuvo que vivir solo y sobre todo que la gente le tenga pena por ese pasado. Ambos mostrarán en esta historia lo bonito de relación que van a ir teniendo de amistad. Cuando vas pasando las páginas ves cómo su relación va evolucionando. De verse cada día, de quedar, de ir comentándole al otro cuáles son las pequeñas preocupaciones que va teniendo la vida. Y lo que va surgiendo entre ellos de verdad de esa manera tan bonita, tan simple, de con el pasar de los días es tan bonito, tan tierno todo de verdad que os digo, que a mí me llenó totalmente el corazón ver cómo ellos iban evolucionando en su historia, en sus sentimientos, cómo todo iba avanzando, cómo quieren ayudarse el uno al otro. Ambos son el pilar del otro, van a necesitarse mutuamente para poder avanzar. Es una historia bastante light porque vamos a ver cómo va surgiendo esa amistad y cómo esa amistad va haciendo que surjan sentimientos entre ellos y pues poco a poco se irán dando los momentos. Hay insinuaciones de que puede haber más, pero la verdad es que es una historia bastante light, pero súper bonita. Así que se ha comentado de que hay una continuación de esta historia y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de que la anuncien porque me pareció preciosa y necesito saber más de estos dos, de cómo va a seguir su historia y de qué más nos tienen que contar. Esta obra nos presenta a dos compañeros de habitación en la residencia de un instituto masculino, Mao y Hisashi, que tienen una serie de normas de convivencia, como por ejemplo que Mao nunca revelará que Hihashi es gay y este no le mirará con intereses románticos. Pero cuando el club de cine de Mao le pide a Hihashi ser el protagonista principal de su película BL, el chico empieza a darse cuenta de que su compañero gay le atrae de una forma que no esperaba. Esta historia la leí hace un tiempo por Scans y la verdad es que me gustó muchísimo. Me parece una historia muy, muy bonita. Una de las cosas que a mí más me gusta de este manga es cómo nos presentan todo el tema del club de cine de Mao. Cómo vemos que la historia surge a partir de que ellos quieren hacer una película BL y quieren incorporar al compañero de habitación de Mao a la historia porque creen que es el protagonista perfecto para la misma. Y cómo a partir de todo el tema de elegir los personajes, elegir la trama, los escenarios, las diferentes encuadres, las luces y demás, irán surgiendo una serie de sentimientos entre Mao y Hirashi. Sobre todo Mao será el que se da cuenta de que su compañero de habitación, ese chico solitario tan serio a veces, le atrae de una manera que no esperaba. Y es que al imaginarse las escenas que podría grabar de la película, pues empieza a darse cuenta de esas cosas. Me gusta muchísimo cómo surge todo, cómo es tan natural que ellos dos vayan teniendo sus sentimientos, cómo los han guardado durante todo este tiempo que han vivido juntos. Solamente porque querían convivir y no causarle ningún problema al otro. Esa historia sí que tiene algunas escenas un poco más picantonas que la verdad es que se incluyen bastante bien en la historia y me encanta cómo es tan natural para ellos expresarlo todo y llegar a esos puntos en la relación. Cómo eso incluso va siendo después importante para toda la trama de la película y de el futuro de los personajes. De verdad que os digo que es una historia que me gustó muchísimo y que me encantó cómo fue surgiendo toda la relación entre ellos, cómo eran compañeros de habitación con un punto de amistad interesante y que después se dan cuenta de que de verdad hay algo más ahí. También hay una continuación, lo que no tengo muy claro de si es de los mismos personajes o de otros miembros del club de cine. Porque es que me suena que oí algo sobre el director pero no estoy del todo segura. Aunque haciendo un inciso he de decir que el director de la película que están montando me encanta, me representa. Hay un momento en el que dice que después de leer un BL se enamoró completamente y no podía parar de leerlos. Por lo que me siento igual, ¿vale? Me pasó lo mismo hace mucho tiempo. Y aquí estoy recomendándoos más BL es que leerlos y que de verdad que os digo que espero que traigan la continuación de esta obra porque también creo que lo merecen muchísimo. Y como conclusión de todo el vídeo de las tres mil reseñas puedo decir que en general sí que me siento bastante satisfecha con estas tres obras de tomo único que trajo Milky Way. Sí que es cierto que All Night Long he de reconocer que ha sido la que menos me ha gustado porque al final siento que nos prometía una cosa que no terminó de cumplirse. Aunque recalcó la obra no es mala ni nada por el estilo. Lo que pasa es que me sentí un poco decepcionada porque no mostraban eso del todo y también siento que fue muy apresurado todo. Pero en general las tres me han gustado muchísimo y os las recomiendo muchísimo. Y ya está. Esta es mi opinión sobre tres obras BL, tres mini reseñas BL. Y espero que os haya gustado este tipo de vídeo porque creo que muchas veces es mejor que os traigan tres mini reseñas así, concisas en un solo vídeo y no hacer reseñas separadas de cada uno que a lo mejor os es menos interesante. Si os gusta la idea me gustaría que me lo dejarais en los comentarios para seguir haciéndolo en un futuro, ya sea con mangas BL o con cualquier otro género o demografía de manga. Si os ha gustado este vídeo dale a like y dejadme en los comentarios si os habéis leído alguno de estos tres mangas BL que os he mencionado en este vídeo o si en un futuro os gustaría haceros con alguno de ellos. Suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo. Os recuerdo que tenéis un nuevo vídeo en el canal todos los jueves a las 7 de la tarde. ¡Adiós! ¡Gracias!